Saludos, mi gente. Bendiciones, les comparto, vean. Han crecido bien rápido las cebollitas. Cuando uno siembra en camotitos, es bien rápido que crezcan, vean. Hace algunos días sembramos las cebollitas y vean, ya están bien grandes. Y todavía vamos a cosechar estas cebollitas antes de que nos entre el frío. Y posiblemente todavía pudiera sembrar otra vez y no va a entrar, porque no se mueren. Estas cebollitas, aunque caiga la nieve, no se mueren y salen para el año que viene. Si uno no las consume todas, ahí se pueden quedar y no se van a morir. Salen el año que viene. Vean, pero están bien bonitas. De aquí vamos a sacar también las fresas, las vamos a poner a la tierra, porque el año pasado las dejamos en el cajón y se murieron. Y solo traía dos matitas, pero miren, ya se reproducieron más, vean. Ahí ya tengo como unas ocho matas. Todas estas las andaremos poniendo en la tierra. Y les cuento también que ando haciendo una idea. Aquí quiero plantar. En la maceta de nopal hay tres nopales. Así que este año quiero experimentar a ver si no se muriera. Voy a poner uno. Solo voy a meter dos. Voy a poner uno aquí afuera. Y lo vamos a cubrir con algo. Vamos a ver si aguanta el frío. Siempre uno se la vive experimentando para aprender y saber también. A ver cómo nos va. Vamos a poner un nopal más seguro que en este lado. Una vez se comiencen ya a secar los tomates, los vamos a sacar. Y en este lado vamos a poner un nopal. Este año, a ver qué tal nos va con el nopal. Y les cuento que ya casi se fue todo de la cosecha porque vean ya casi ya no hay nada. Así permanece ahorita. Todavía está verde. Todavía lo sigo abonando, pero pues ya todo se está poniendo bien triste. Vean esto. Aquí también estoy esperando un estropajo. Vean qué grande está. Y a pesar de que está frío, nosotros todavía tenemos algunos vegetales bien hermosos. Vean esto. Algunos se han muerto, pero algunos nos alegran la vida. Vean esto. Vean, aquí tenemos dos calabazas. Vean. Es una dicha todavía. Vamos a conservar algunos vegetales. Pues ya los cejotes se me hicieron feos también. Los chiles, pues ahí los llevamos. Parece que ahí van, pero ya están amarillas sus hojas. Ya casi terminamos de cosechar todos los tomatitos. Vean, ya casi ya no hay. Pero por ahí todavía tenemos algunos que ahorita vamos a andar cortando. Acompáñenme, mi gente. Vamos a cortar tomate. Pero no traje nada. Hay que echarlos, pero. Vean. Ya están malos. Y es que andaba. Iba a salir temprano, pero andaba atrasada con unas piñatas que tenía que entregar. Así que. Y me puse a hacerlas. Y ahorita ya me ganó el son. Ya casi ya no tienen las matas, miren. Ya casi ya terminamos de cosechar. Aquí las voy a ir poniendo. Ahorita me los llevo. Vamos a cortarlos de una vez. Miren. Miren. Miren y se ven que ya no hay tomate porque se ve triste. Pero uno comienza a cortar. Y todavía se junta tomatito. Siempre así pasa. Se ve que ya no hay. Pero cuando uno comienza a cortar. Hay todavía tomatitos. A ver si no me caigo. Vamos a cortar los que quedan aquí. Vean ahí ya la mata hasta se cayó. Ay, está una hierba que me picó. Tiene espina. No mire. No mire. No. No mire. No mire. No mire. No. Y ya no. No. A ver si no tumbo el teléfono Porque no traigo Canasta Los voy a andar poniendo en macetas separadas Y ahorita me las llevo para acá Y ven aquí están Aquí hay otros Miren aquí Más porque todavía hay poquitos Y a ver si no se los comienza a llevar a la ardilla Porque Ya está carriendo comida Para el invierno Miren aquí hay poquitos Miren aquí hay poquitos Vamos a ver que tanto juntamos Como no traje canasta Está orando batallando Es que me puse a hacer otras cosas también Ya ando Ay Sorry Max Ay Esto es ya mi perrito No mire Miren aquí hay poquitos Vete para allá Max Vete para allá Max Vete para allá Todavía acá tenemos más Ya me gané el sol Así que ahorita voy a Ponerme a regar Porque está bien caliente Aquí todavía hay Aquí todavía hay Y pues esta fue la cosecha del día Mi gente Cuídense mucho Gracias por todo su apoyo Yo me lo ofendí Grandemente Nos vemos Si te gustó mi video Dale like Y Adiós